Ante la insistencia de los habitantes del sector San Martín, por su inconformismo en el tipo de trabajo de reposición de pavimento que empezó a ejecutarse, se logró que los ingenieros reorientaran la obra para mejorar la calidad del trabajo. Así lo hizo saber un vocero de la comunidad. Afortunadamente escucharon la petición de la comunidad y se está haciendo un trabajo a conciencia, un trabajo que estamos contentos en la comunidad y todo el sector está muy satisfecho con el trabajo que está haciendo. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que hay ahora? Había una fuga de aguas negras, pero ya fueron sanadas, ya fueron succionadas lo que había. Por consiguiente, vuelvo y repito, en días anteriores nos quejamos sobre lo que estaban haciendo, hoy en día estamos satisfechos con la obra que se está realizando. ¿Qué se ha orientado respecto a cuándo puede terminar esto? Creo que esta Semana Santa, creo que por ahí el miércoles están diciendo que no, que ya el miércoles ya de pronto ya ha fundido la placa para que sí. Y después sí, esperar que seque para que continúe el normal tráfico por acá.